Peravia Noticias supo mediante investigaciones llevadas a cabo que el Hospital Nuestra Señora de Regla cuenta con un médico forense que hace muchos años fue nombrado para la práctica de expertisio forense. Las autopsias clínicas que se realizan también para fines científicos y que se pueden desarrollar en el Hospital Nuestra Señora de Regla son las muertes maternas súbitas y repentinas. Se conoce como muerte materna la que se origina antes o después del parto. Las muertes súbitas son aquellas ocurridas en personas a las que no se les conoce ningún problema de salud y de repente fallecen, en tanto que las repentinas son aquellas que padecen de algunos problemas de salud y de un momento a otro mueren. En estos casos, el forense del centro de salud puede practicar la autopsia clínica. El Hospital Nuestra Señora de Regla hace tiempo que tiene nombrado como médico forense al Dr. Eddie Cabrera pero no se conoce de ninguna autopsia clínica que se le haya realizado cadáver alguno ya que el hospital no cuenta, se dijo, con las herramientas que se necesitan para llevarse a cabo el proceso.